Gracias por continuar con nosotros en RCBP Weekend, pero antes de que salga de su casa, antes de que haga cualquier cosa, tiene que ver la edición de empresa del suplemento RSBP en el periódico Excelsior, porque le traemos un recorrido maravilloso por el Fashion Week Nueva York que sucedió la semana pasada, ahí está en portada Michelle Salas y Oscar Madrazo, con una crónica maravillosa de Jorge Ríos, que nos trae cuenta de todas las tendencias que se van a ver en el próximo otoño-invierno 2015, y por supuesto, un brunch en exclusiva que ofrecieron la marca Tommy Hilfiger después de su desfile, que estuvo muy padre. Increíble, oye, yo quiero resaltar Michelle Salas, ¿qué tal se ve? Guapísima. Se ve guapísima, ¿no? Guapísima, guapísima. Además, siempre tiene un buen estilo ella, o sea, ni la portada se ve espectacular, no es por nada, no es porque sea nuestra portada, pero se ve muy bien. Así es que no se la pierdan, por favor, pero mire, ya lo mandamos a Cuernavaca, ya lo mandamos a Cancún, pero para eso hay que tener un cuerpazo, oiga, pues sobre todo si va a estar en la playa, en bikini, y Silvana nos va a decir cómo lo podemos conseguir. Exactamente, justo lo acabas de mencionar, para todas las personas que le quieren dar como un giro diferente a su rutina de ejercicio, vean lo que les voy a presentar. Para las personas que ya están aburridas del gimnasio y desean darle un giro a su rutina de ejercicio, les presentamos una técnica que combina diferentes disciplinas. La gimnasia urbana es un concepto que creé, basado en técnicas de gimnasia artística, danza, toques de plasticidad, de alargamiento postural, y se hace un concepto de entrenamiento muy funcional, lo cual ahorita es la tendencia, pero yo he creído mucho en la formación de un bailarín y de un gimnasta acróbata, porque pienso humildemente que son de las mejores formaciones que tiene una persona a nivel integral. En la gimnasia urbana básicamente se trabaja a nivel articular, entonces trabajamos una rehabilitación musculoesquelética, esto es que nuestra clase es con tendencia a rehabilitar el cuerpo mediante la movilidad, lejos de fortalecer un poco grupos musculares significativos como los bíceps, los tríceps, la espalda. ¿Qué beneficios tiene para tu cuerpo? ¿En qué te ayuda? Pues te ayuda primero a ser muy ágil, a cargar tu propio peso corporal, no importa el tamaño o el talla que tengas, serás más rápido, más funcional, más flexible, descansarás mejor, dormirás más, eliminarás el estrés. Ahora, ¿las personas que pueden entrar a esta clase tienen que tener una cierta agilidad o puedes empezar desde cero y poco a poco ir subiendo? Obviamente se empieza desde cero, puede venir gente que jamás ha hecho nada porque al final el beneficio es que puedas obtener una ganancia a nivel corporal para sentirte mejor en la vida, pero se ha dado un fenómeno en el que la gente con ya práctica en algún tipo de entrenamiento me busca para incrementar o optimizar esa agilidad. Gené Guerneros es el entrenador que imparte esta actividad desde hace varios años. Cuando yo hace 16 años daba clases de aeróbicos y las clases típicas de club, de gimnasio, me aburría. Veía que la gente llegaba a un momento en que topaba, que ya no se animaba y había deserción. A mí me gustaba mucho pararme de manos y utilizaba la implementación que hubiera para hacer un trabajo con una tendencia más acrobática. Y de ahí empezó a surgir, a la gente le empezó a gustar más y actualmente la tendencia en los entrenamientos funcionales como CrossFit y el TRX y el yoga de alto nivel y el pole dance, el pole fitness, están requiriendo movimientos muy gimnásticos en su sistema de entrenamiento. Y pues yo ya me agarré desde hace más de 16 años a hacer ese entrenamiento y ahora esa comunidad me busca. No se pierdan la oportunidad de incorporar este concepto a su vida. Las clases se imparten en la Teatrería Estudio, ubicada en la calle Tabasco, número 152, Colonia Roma. Con imágenes de Elías Mateos, informó Silvana Obregón. Genoel Guarneros es el director de Gimnasia Urbana. Él creó este concepto sobre todo para las personas, o sea, digamos que es un nicho muy específico para las personas que quieren trabajar esta parte articular del cuerpo. Y él nos comentaba que también él daba muchas clases de gimnasia y todo, pero la gente llegaba a un punto que como que se estancaba. Se aburría. Se aburría, claro. Exactamente. Entonces, esta actividad, trabajas muchísimo obviamente diferentes tipos de articulaciones y también lo que me comentaba mucho es que hay por ejemplo personas que llegan haciendo CrossFit, ¿no? Digan, ay no, yo soy perfecta en CrossFit, puedo realizar este tipo de actividades y no. No, claro, en este tienes que tener mucho control sobre tu cuerpo. No, yo lo vi, es tan difícil. Y la verdad es que creo que la fuerza también, o sea, es como fuerza... Mental. O sea, del cuerpo y mental, exacto. Exacto. Como que la concentración de cómo vas a controlar tu cuerpo para lograr esos movimientos, a mí me parece súper interesante. Sí, claro. Y algo también muy padre de él es que su disciplina fue tan bien recibida por la gente que ahora está en algunos clubes en Sport City. Entonces, la verdad es que creo que este chavo lo ha hecho muy, muy bien y ha logrado una disciplina mental para muchas personas increíble. Él da clases particulares, de hecho. O sea, él también se especifica mucho con las personas que quieran trabajar y quieran poder realizar este tipo de actividad. Y también uno de los objetivos de gimnasia urbana es que no lo hagas nada más en el gimnasio, sino que tú lleves tus cosas, lleves, por ejemplo, los cubos de madera que estaban ellos utilizando para poder separar. Tú llegas a la calle o llegas a una banca y puedas realizar este tipo de ejercicios, que ese es uno de los objetivos, no más que se quede como en la clase, sino que tú lo lleves más allá. Justo eso estaba pensando, que ya cuando tienes un poco de tiempo practicando este tipo de disciplina, si te vas de vacaciones o sales de viajar, no importa, porque tú puedes realizarlo en cualquier lado. A lo mejor no tienes los bloques que se necesitan, pero puedes hacer los ejercicios en cualquier piso y continúas con tu entrenamiento. Y otra cosa que me encanta de esto es, por ejemplo, yo hace muchísimos años cuando estaba de moda el spinning, hacía spinning diario, entonces me arruiné las rodillas. Y como esta es una situación de rehabilitación, me parece que para ese tipo de personas como yo quedaría ideal, porque no puedes hacer deportes de alto impacto porque te lastimas. Exactamente. Y de hecho, él da clases en arte, a teoría que está en la Colonia Roma para las personas que estén interesadas y si quieren tomar clases particulares con él, pero también hay como grupos como los que acabamos de ver que son, híjole, ¿qué les puedo comentar? Yo estaba impactada, eran señoras que se paraban de manos, bueno, yo estaba así como, ok. Oye, pero si viste alguna principiante, porque imagínate que osas lo que llegues y así no te puedas ni parar. Había algunos que apenas iban, pero la mayoría ya estaba con un nivel mucho más alto. Bueno, pero finalmente por algo se empieza, ¿no? Y el chiste es eso. Y bueno, esta es una disciplina que te ayuda a formar tu cuerpo, a estar saludable, pero también el contexto y el ambiente en el que vivimos es muy importante y Ana nos trae una recomendación para eso. Pues sí, para los que se quedan aquí en la ciudad y les gusta pasear los domingos y todo, este es un lugar que no se pueden perder porque tiene de todo. Chéquelo. Nicola Loy, junto con su esposo Luis Enrique Guá, abrieron Juliana, una tienda llena de objetos, tapetes, muebles, arte, joyería y regalos únicos de diferentes partes del mundo. Nicol, propietaria del lugar, nos cuenta el concepto de Juliana y lo que podemos encontrar ahí. Juliana es un espacio para viajar a muchos lugares en un solo lugar. Lo más divertido de Juliana es venirla a visitar, sinceramente, porque en pocas palabras es difícil expresar, pero es un lugar donde hay todo para tu casa, para que tu mundo y tu vida cotidiana sea divertida, original y donde puedes encontrar cosas diferentes todos los días. Cada visita es una experiencia diferente de hallazgos entre las muchas opciones únicas, elegantes, creativas, llenas de humor y originalidad como Boris, un perro con huevos. Boris es nuestro primer proyecto en cerámica que hacemos 100% aquí en Juliana y Boris nació de un concepto de echarle ganas a la vida. Y nuestro Boris original era un Boris de bronce que compramos en un anticuario. Es un perro inglés y como sabes, los bulldogs son perros que les cuesta mucho trabajo sobrevivir. Y a pesar de todo, son perros con buen sentido del humor, simpáticos y que lo han logrado. Entonces de aquí nació el Boris con huevos de oro. Y todos nuestros Boris, cualquier color, traen sus huevitos de oro y vienen en una caja donde platican un poco esta historia de echarle huevos a la vida. Y de ahí es esta inspiración que puedes regalar o puedes comprar para ti mismo y tenerlo como decoración en tu casa. Y al ver el bulldog acordarte que hay que echarle huevos no importa lo que estés viviendo. O no importa cuáles sean las dificultades. En Navidad lo vendimos muy bien precisamente por esto. Viene en su caja y en la caja viene un poco esta explicación que les estoy dando. En primavera vamos a hacer su lanzamiento el 21 de marzo, que es como Boris en primavera. Ven a Juliana y llévate un Boris. En una de las calles más bonitas de Polanco, Juliana abrió sus puertas en noviembre del año pasado. Y es una tienda donde uno puede ir a chacharear y encontrar cosas divertidas para la casa y para regalar. Con imágenes de Elías Mateos informó Ana Carvallero. Pues la verdad esta tienda es espectacular. Apenas abrió en noviembre, pero la verdad tanto Nicole como Luis, los propietarios, le han echado unas ganas y además son súper creativos los dos. Los dos están 100% metidos en la tienda y además no nada más puedes ir a comprar. Tienen otro concepto que se llama manita de gato. Entonces si tú tienes un mueble viejo o que necesitas restaurar, se los llevas y la verdad hacen transformaciones increíbles. O también si quieres que decoren tu lugar y todo, van a tu casa, oficina, lo que sea y te arman como que lugar, manita de gato, como ellos su hashtag es vivir bonito, entonces es lo que ellos quieren. A mí lo único que me importa es Boris, porque quiero uno aquí. ¿Cuánto cuesta? El Boris tiene arriba de mil pesitos por ahí, la verdad y está en todos los colores, negro, blanco, bronce, plata y la verdad es una idea súper original y como ellos dicen, se ha vendido desde el primer momento increíble. Que nos manden nuestro Boris para echarle ganas. Muchas gracias por haber acompañado este día, espero que tengan un gran fin de semana y no se olvide de vernos la siguiente, que esté muy bien. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.